Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual pues no vamos a estar aquí viendo el nuevo tráiler, tráiler 2 o bueno, el nuevo avance que ha salido de Viuda Negra. Como ya sabéis, esta misma noche ha salido y bueno, yo acabo de llegar del instituto y no he podido hacer la reacción antes. Me hubiese gustado, como otras veces, levantarme antes, pero bueno, ahora sí, vamos a ver el tráiler. Yo, la verdad, sobre esta película, me gustó el primer tráiler, pero no tengo, digamos, muchísimo hype. Ok, pero bueno, a ver qué nos trae, la verdad es un personaje que me interesa, pero debo decir que después de Infinity War, o sea, después de Endgame, perdón, me bajó un poco el hype. Porque si bien sí que me gustó Endgame, debo decir que antes de Endgame, o sea, más o menos después de Infinity War tenía muchísimo más hype de Viuda Negra que después de Endgame. Pero bueno, no sé si esto se debe a su muerte, la verdad no lo sé, pero psicológicamente ya no tengo tanto hype como podía llegar a tener antes. Pero bueno, ahora mismo vamos a ver el tráiler, a ver qué nos parece, dura un minuto y medio, así que ya os digo, no es totalmente un tráiler, digamos que es un avance. Y bueno, en el título no sé si habré puesto tráiler 2, que habré puesto, pero bueno, vamos a ver este nuevo tráiler. Así que bueno, no voy a poner intro porque siempre me ponen copyright a las intros y digo, pues da igual, mira. Entonces, vamos a verlo prácticamente ya. Es lo que tiene llevar gafas, que se ensucian, se ensucian y vas a hacer la reacción y ya no ves bien. Pero bueno, ya lo tenemos. Ahora sí, dicho todo esto, vamos con el tráiler. Le damos en 3, 2, 1... El logo de Viuda Negra con lo de Marvel, mola. ¿Huyendo? ¿De quién? Trataba de hacer algo bueno, ser algo más que un asesino. No te engañes. Buah, como mola ese traje. Buah, qué guay. Tenemos asuntos pendientes, me mola mucho ese traje, pero es raro de veras. ¡Oh, madre mía! White Widow, ¿no? Sí, bueno, esto ya lo habíamos visto. La familia otra vez reunida. Vale. ¡Mola, mola! ¡Oh, muchas, ¿no? ¡Qué guay! ¡Oh, ese era! ¡Ay, no recuerdo el nombre! Pero mola mucho. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué guay! ¡Oh, qué guay la máscara, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Qué bien se ve! No recuerdo ahora mismo el nombre de cómo se llamaba. Pero bueno, os lo miro en un segundo porque por aquí lo han dicho. En el grupo de Superficción. Ta, 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 ta. A ver. Vale, ya lo he encontrado. ¡Taxmaster! ¡Taxmaster es el villano de esta película! Y bueno, si bien en el anterior tráiler no molaba tanto, en este tráiler debo decir que me ha molado. Me ha molado. Porque creo que la máscara es diferente. O sea, la que habíamos visto creo que no se parecía tanto al cómic. No sé si es la misma o no, pero esta me ha dado la sensación de que me mola bastante. Me mola bastante. Seguramente la tendréis en la miniatura. Pero bueno, si os parece bien le damos otra vez. Le damos en 3, 2, 1... Pero mola mucho el tráiler, ¿eh? Mola el rollito que tiene el tráiler. Esto ya lo voy a dormir. Están reutilizando bastantes escenas del anterior tráiler. Tras, cuantos coches por detrás, ¿no? Madre mía, como mola. El traje que tiene me mola mucho. Que guay, que guay Creo que es la misma máscara Pero ese vistazo que tenemos me mola muchísimo Me mola muchísimo Pues bueno, pues bueno Que decir de este trailer, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Yo creo que me ha subido un poco el hype De la película, pero bueno, estoy Esperando a ver Que me sorprenda más No me ha sorprendido muchísimo, pero bueno Este trailer, la verdad, me ha gustado Creo que es bastante decente Y creo que tiene bastante buen rollo este trailer Me gusta el rollito que tiene, muchísima acción Podemos ver muchísima acción El CGI yo creo que bastante bien Y bueno, la verdad es que con este vistazo que tenemos De la máscara Porque todavía no lo habíamos visto Totalmente así, pero bueno, con este nuevo vistazo La verdad es que me gusta más Me gusta más como se ve el rollito que tiene la máscara La verdad, me gusta Pero bueno, no quiero enrollarme mucho más No hace falta llegarle a los 10 minutos Así que bueno Y bueno, antes de acabar Quiero deciros que esta misma tarde Vais a tener en el canal Una reacción al segundo trailer De Bloodshot Una película que bueno Ya tuvo un primer trailer No reacción en el canal Y me encantó el trailer Así que vamos a reaccionar Al segundo en el canal Todavía no lo he visto Y bueno, ya sabéis que como siempre Tenéis por aquí para suscribiros Y no perderos nada del contenido del canal Y por aquí un vídeo Que seguramente os interesara Y ahora sí, dicho todo esto Nos vemos en un próximo vídeo Y chao, chao Os quiero 3000 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!